¿Cuál de todos es más tóxico? Este. Este por lejos es más tóxico de todos. ¡No! No, 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 ahí se dio el pingo. Ahí se dio el choto. Ve, ve, ve volar por el pingo. Salí a hacer este culiado. No me importan el choco. No se empiezan a hacer cagar los miembros. Están haciendo cagar los dos. Bueno, ahora te me pegás entonces. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer qué? Dios, estos dos están todos el día peleando. Todo el día pelea robada. ¿Qué? No, no, no. No. Sí.